¿Qué es la denuncia de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo? No lleguen a denunciarse utilizando los canales formales que existen en las organizaciones y que más bien las personas que sufren esto no lo comenten con nadie, lo comenten con compañeros o compañeras de trabajo o eventualmente con jefes o jefas que no necesariamente están en la posición de poder resolverlo. ¿Qué es la denuncia de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo? ¿Qué es la denuncia de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo? ¿Qué es la denuncia de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo? ¿Qué es la denuncia de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo? Pensemos también en el ausentismo que eso puede generar y eso del lado de quien recibe las conductas y que están impactando no solamente a nivel individual sino en la organización. Pensemos también en quien realiza estas conductas que en muchos casos las realiza dentro de la jornada de trabajo. Es decir, utilizando el tiempo que debería estar poniéndose a disposición del empleador, lo que también genera digamos costos y pérdidas para la empresa. Y si a eso le agregamos el impacto reputacional que casos no atendidos puedan tener en la organización, así como una merma en lo que es marca empleador, sobre todo para organizaciones que ya tienen una trayectoria avanzada en temas de trabajar por temas de diversidad, inclusión o igualdad de género en las organizaciones, pues vemos que los costos no solamente son para las personas que sufren esta situación, sino que tienen un impacto más amplio en toda la organización. Para hacerle frente, digamos, se necesita trabajar tanto en el ámbito de prevención, para lo cual, digamos, cosas básicas pasan por tener reglamentos, pasan por tener canales de denuncia que sean accesibles para las personas que los puedan necesitar, que guarden confidencialidad. Equipos especialmente entrenados para poder investigar este tipo de casos ya en el caso que se presenten y poder dar una respuesta adecuada. Y también es muy importante el involucramiento de quienes están en las posiciones de liderazgo, que tengan una vocería activa y expresa de tolerancia cero y que tengan también la capacidad de tener las ideas bastante claras cuando algunos de estos casos se puedan presentar o también de cara a su rol y cómo deben comportarse para liderar con el ejemplo. Si quieren conocer más sobre lo que hacemos en GenderLab, pueden seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook. Y también pueden seguirnos en nuestra página web, que es www.genderlab.io. Ahí es donde vamos soltando información de lo que vamos analizando, estudios que vamos realizando y donde también rebotamos buenas prácticas y cosas que pueden ayudarnos a avanzar de manera conjunta en tener lugares de trabajo más seguros y basados en el respeto. Gracias.